Último momento Último momento Último momento Último momento Establecemos un contacto telefónico con nuestro compañero Rogelio Trejo hasta Choloma Cortés Allá se reporta el hallazgo de una persona muerta ¿En qué sector y qué otros detalles tiene Rogelio? Adelante Gracias compañeros En Estudios Televidentes de HCH Precisamente estamos en la colonia Las Valles de Sula número 1 Donde había un joven desaparecido Pero en esta hora del día fue encontrado por personas que lo buscaban Desde que había desaparecido desde ayer en horas de la noche El joven desaparecido corresponde al nombre Bueno, en este caso ya fue encontrado Aquí estamos en la escena del crimen en este momento Porque ya han llegado familiares Y ha sido identificado por familiares como Franklin Josué Vineda Zúñiga De 20 años de edad Y precisamente pues la mamá estaba poniendo la denuncia a la posta policial Cuando le comunicaron que ya la había encontrado asesinado Este joven se encuentra entre matorrales No se logra apreciar ahí porque está tapado con maleza, con monte Y por lo tanto ya se encuentra aquí la policía nacional Miembro de la policía militar Esta persona pues preliminarmente conoce que fue asesinada con arma blanca Repito el nombre, Franklin Josué Vineda Zúñiga de 20 años de edad Quien fue asesinado Son ya dos hechos violentos que se han registrado en esta mañana En este domingo Y también lo que decíamos hoy en las horas de la madrugada Pues también una persona activiada Y también una persona desaparecida que fue reactada de este lugar Esto es lo que podemos ver desde la colonia Valle de Sula Del municipio de Choloma, Cortés Compañeros, recordamos el estudio Gracias Rogelio Bueno, han encontrado sin vida un joven que había sido reportado como desaparecido Esto en Choloma, Cortés Otro día Abaño